Conor, no he podido venir antes. Dame buenas noticias. El conde de Gras ha aceptado. Únete a su flota en la bahía de Chesapeake y cumplirán órdenes. Pero, ¿qué pretendes exactamente? Será mejor que te lo enseñe. Quizá hayan destituido a Charles Lee, pero no por ello estamos a salvo. ¿Pero el comandante? El comandante subestima la amenaza y no podemos perder más tiempo tratando de convencerle de lo contrario. Debo hacer esto yo solo. ¿Hacer qué exactamente? Matar a Charles Lee. Se esconde en el Fuerte George, que está rodeado por un distrito que ha sido militarizado. No puedo infiltrarme directamente. Así que pasaré por debajo. Increíble. Los túneles que llevan al fuerte están bloqueados. Mientras voy con las naves del almirante, despéjalos. ¿Y los barcos? Cuando dé la señal, bombardearán el fuerte. Rompiendo sus muros y creando una distracción. Ya veo. Con el caos me deslizaré dentro. Encontraré a Lee y le callaré para siempre. Ok. Buen plan. Pero no vamos a deslizar el juego tan rápido. Que estamos en... Creo que estamos en la última o en la penúltima. Y todavía quedan... Tenemos que ir a Boston. Ahora que me acuerdo. Muy bien. No. Sí. 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 Vale Oye, pero... ¿Cuántas notificaciones me va a salir? ¿Cuántas notificaciones me va a salir? Ah, vale, pensaba que estaba en... Pensaba que estaba en T-Pose No, 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 vale Al menos pudiste volver con el único objeto de valor que quedaba en esa casa Gracias, Connor ¿Cuántas notificaciones me va a salir? ¿Cuántas notificaciones me va a salir? Go las herramientas que pediste Ah, excelente Me pondré a trabajar Norris ha estado insistiendo sin descanso sobre el cuchillo Debes saber que he oído hablar a algunos de los regulares Te están buscando Supongo que sí Tendré que hacerles frente tarde o temprano Mira, Forja nueva Debes ¿En serio? Ah, oye, pues Ya lo hice Es posible que ya lo hiciera Ok No sé, tenía el recuerdo De que teníamos que ir a Boston para algo Pero miro el mapa de Boston y no hay nada Eso, o me hice la pecha un lío Y no había que ir a Boston para nada Y simplemente en una conversación salió Boston no sé qué También puede ser No ríes No ríes ¿Le gustará? ¿Connor? Chris, ¿qué estás haciendo aquí fuera? Quiero darle a Miriam su cuchillo ¿Me acompañarías? Por supuesto ¿Qué te preocupa? Estoy nervioso Estoy seguro de que la hoja que has hecho Le encantará ¿Pero qué hago? ¿Un cuchillo como regalo para una mujer? ¡Qué estupidez! Es algo que apreciará Y le resultará muy útil He fabricado esta idiotez Ya que estamos Se lo daré Porque es una cazadora, ¿vale? O sea, yo creo que si le regalas Un fusil nuevo Incluso también se viene arribísima Ah, vaya Ya tiene cuchillo Hola, Miriam Hola, Norris Hola, Connor Me encantaría quedarme y charlar Pero le prometí a él en un lote de pieles esta semana Y me queda mucho para terminar Tengo que ponerme a trabajar Dos cazadores son mejores que uno Yo te puedo ayudar ¿En serio? Te estaría agradecida Te he traído una cosa Quizá Te resulte útil Debo salir ya Te lo agradeceré como es debido cuando vuelva Hasta entonces Nos vemos en mi escondrijo de caza más al norte Cuando tengas tu primera piel Y aquí acá está mejor Ya, amor Perfecto estado Perfecto estado Connor Connor, ¿estás ahí? Connor, necesito tu ayuda Connor, necesito tu ayuda Connor, ¿estás ahí? Me podrías ayudar Corre, 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 corre Maldición Él no Una polla Él Tiempo de perdonar ha pasado Por favor No me mates jamás volveré Lo siento Lo siento No vuelvo Bueno, pues otámalo De no ser por el cuchillo Esa sabandija me habría destripado Un regalo muy oportuno de Norris, parece Sin duda Tengo que agradecérselo como es debido ¿Y cómo lo vas a hacer? Es que ya me da curiosidad que es Como bien debido Es que ya me da mucha curiosidad Fuera coño Vale Vale Si te digo es baneable Es que ahí está el problema Es como Vale Al otro le gusta a ella A la otra se ha puesto como nerviosa Pero no sé si es ya por el acoso O por qué Creo que hemos pensado Creo que hemos pensado lo mismo Creo Creo que hemos conectado la misma neurona Creo que hemos conectado la misma neurona ¿Qué misión es esta? Es amarilla O sea, es principal Ah, qué bueno es volver al mar Pero no me gusta mucho ese cielo Hasta un bello amanecer es una mala profecía para ti, Faulkner Y esos asaltantes Por Dios y por las olas Al este, hacia la costa La señorita Mandy Ha informado de un grupo de barcos británicos Por estas rocas Rumbo a Vinjar Como esos Velas a la vista A sus puestos Cañoneros británicos Trasera la calle de Vinjar Capitán, necesita protección Y fuego ¡Fuego! ¡Volemos! ¡Atraen su fuego, Capitán! Tenemos que alejar a los cañoneros Hasta que llegue al vuelo de Vinjar ¡Fuego! 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 ¡Tras ellos, señor! ¡O la capturarán enseguida! ¡Una zarada! ¡Fuego! ¡Ah! ¡Fuego! 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 ¡Peparao, chicos! Si sigue así, no aguantará mucho más ¡Dispada a mi pelo! Vale ¡Dádmelo todo! ¡A toda vela! ¡A toda! ¡Préparo! ¡Fuego! ¡Venga, a media vela! ¡Fuego! ¡Estos para disparar! ¡Y fuego! ¡Ah, me ha colado, ¿no? ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Minas, Capitán! ¡Aва! ¡Madre conoce! Destruyelas o usalas a tu favor Pero evita esas cosas a toda costa ¿A mi favor? ¿Cómo? Dispara esas cosas con los cañones ligeros Cuanto en... ¡Ah! Esa ha sido una cagada ¡Suscríbete! ¡Papto directo! ¡No puedo hacerlo, capitán! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡De la orden! ¡A mi señoría! ¡Ay! ¡Papto directo! ¡No puedo collaborations! ¡Ay! ¡No puedes loco! ¡ Ya estará a salvo, pero es una persecución dura. Tras ello, si acabemos con la amenaza sobre Vinjar. ¡Cayoneros! ¡Cayoneros! ¡Aún no! ¡Fuego! ¡Lo siento! ¡Inclusión por mí! ¡Fuego! ¡Han mirado al norte! ¡Por allí solo hay un fuerte abandonado! ¡Que nosotros sepamos! ¡Por allá! ¡Bien, parado chicos! ¡Y fuego! ¡Y asistir! ¡Fuego! ¡Gracias!